Gloria, gloria, gloria Gloria, gloria a Jesús el Señor Al Cordero de Dios Al nombre sobre todo Nombre a Jesús el Señor Al Cordero de Dios Al nombre sobre todo Nombre a Jesús el Señor Gloria, gloria, gloria Gloria, gloria A Jesús el Señor Al Cordero de Dios Al nombre sobre todo Nombre a Jesús el Señor Al Cordero de Dios Al nombre sobre todo Nombre Nombre sobre todo Nombre Nombre sobre todo Gloria, gloria, gloria Gloria, gloria A Jesús el Señor Al Cordero de Dios Al Cordero de Dios Al nombre sobre todo Nombre Nombre Amén Amén A Jesús el Señor Al Cordero de Dios Al Cordero de Dios Al nombre sobre todo Nombre Nombre Amén 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 Amén. Amén.